Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, les damos la cordial bienvenida a nuestro canal para presentarle hoy un nuevo video que tiene que ver con el control de combustible, control de consumo de combustible y también de los gastos en vehículo. Ok, antes de continuar quiero darle las gracias por su apoyo a nuestro canal, por las visitas, por los comentarios y por suscribirse. Así que seguimos para adelante entregándoles más contenido gratuito para que usted pueda aprovecharlo y también implementarlo en su día a día laboral. Este consumo de combustible lo que va a hacer es controlar el rendimiento por cada uno de los vehículos que tenemos, cuántos kilómetros por litro, en el transcurso de los días y detectar si hay alguna anomalía, si hay alguna subida del consumo. Como puede ser que el motor ya esté generando pérdidas de combustible o de alguna manera esté consumiendo mayor cantidad de la normal y el rendimiento pues haya bajado, eso lo vamos a mostrar en un gráfico. Y también vamos a ver el consumo de los gastos en repuestos, en mantenimiento, en servicios, en todo eso. Ok, empecemos entonces. Lo primero que necesitamos es una, obviamente, una lista de nuestros vehículos con un identificador que podría ser la matrícula o placa, el nombre que le damos comúnmente al vehículo con el que lo conocemos en el día a día, el propietario porque es posible que en la empresa tengamos vehículos alquilados o que pertenecen a otra persona pero están bajo nuestro control, el kilometraje con el que ingresan a este control y también el combustible con el que inician el control. Ok, es importante esto para controlar el primer, el rendimiento del primer registro. Es posible que empiecen con el tanque vacío y desde ahí cargan y ya. Pero también es posible que inician el control con cierta cantidad en el tanque que habría que más o menos aproximadamente medirla. Ok, entonces vamos a dar a esto un formato como tabla. Colocamos el cursor en una celda, nos vamos a la ficha inicio y el botón dar formato como tabla y elegimos un color de nuestra preferencia. Nos aseguramos que esta casilla, la tabla tiene encabezados, esté habilitado. Es muy importante que esa casilla esté así para que se respeten los encabezados que ya tenemos en nuestra tabla. Ok, le damos a aceptar y ya se ha creado una tabla. Quiero que vean que ha aparecido aquí la pestaña diseño de tabla y por el lado izquierdo dice nombre de la tabla y vamos a cambiar ese nombre genérico que Excel le ha asignado y vamos a poner tabla vehículos. Ok, bien, necesitamos tener una lista de los vehículos, así que seleccionamos esta columna sin el encabezado y nos metemos al cuadro de nombres. Fíjense que no es el espacio donde está destinado para el nombre de la tabla, no es ese espacio. Es el que está un poquito más abajo que se llama cuadro de nombres. Ahí vamos a asignar un nombre, lista, vehículos. Ok, entonces la tabla vehículos son todas estas columnas. Fíjense que si ahora, si desplegamos nosotros el cuadro de nombres, tenemos la tabla vehículos, aquí está, y tenemos también la lista de vehículos. Este otro rango que aparece lo vamos a quitar porque no forma parte de esto. Ok, ya está. Lo eliminamos. Listo, entonces tenemos dos rangos. La tabla vehículos, que se refiere a todas las columnas de esta tabla, y la lista vehículos, que solamente se refiere a la lista de todo nuestro parque o lote autobotor. Bien, vamos a ir a la base de datos, pero antes tenemos que definir nuestras cuentas de ingresos y nuestras cuentas de egresos. Más bien yo creo que estas son cuentas de egresos, sí, exactamente. Entonces aquí vamos a poner cuentas de egresos y este otro va a ser cuentas de ingresos. Y obviamente tienen que ser diferentes, nuestras cuentas de ingresos van a ser por servicios, o sea, si es que alquilamos el vehículo, puede ser que sea por alquiler, y no sé qué otra más puede ser, pues, ¿no? ¿Cómo más nos puede rendir ingresos el vehículo? No sé, ahí lo dejamos en alquiler nada. Bien, vamos a nuestras cuentas de egresos, puede ser que ya estemos en combustibles, en lubricante, en accesorios, en respuestas, en mantenimiento, y cualquier otra cuenta que aparezca. Colocamos el cursor en una celda y vamos a ir a la ficha inicio y ahí vamos a darle un formato como tabla. Vamos a elegir un color de nuestra preferencia y no se olvide de marcar esta casilla la tabla tiene encabezado. No me voy a cansar de decirles que es muy importante que esté habilitada. Y en ocasiones Excel la muestra sin habilitar y sin darnos cuenta presionamos aceptar y mire lo que sucede, que Excel le pone unos encabezados genéricos y nuestros encabezados los pasa a formar parte de los datos y eso definitivamente está incorrecto. Regresemos para atrás con control Z o con este botón de deshacer y vamos a elegir dar formato como tabla, elegimos el color correspondiente y marcamos la casilla y le damos a aceptar. De inmediato se muestra la ficha diseño de tabla, ya lo vimos y el nombre de la tabla le vamos a sacar por tabla ingresos. Listo. Bien, voy a nombrar este rango de aquí que tiene las cuentas de... Ah, esta es la tabla egresos, perdón, me equivoqué. No es la tabla ingresos, es la tabla egresos. Ahora voy a seleccionar todos estos datos de acá. Me meto al cuadro de nombres o también puedo hacerlo yendo a la ficha fórmulas y el botón asignar nombre. Cualquiera de los dos datos son válidos. Y como nombre le voy a poner egresos. Así de simple, enseguida va a ver por qué no le estoy poniendo lista de egresos y le estoy poniendo solamente la palabra egreso. Le doy a aceptar y ahora regreso acá a cuentas de ingresos. Alquiler y no sé qué más. Vamos a poner aquí servicios para tener por lo menos dos cuentas. Nos colocamos en una de ellas. Vamos a la ficha inicio. Dar formato como tabla. Elegimos un color. Marcamos la casilla. La tabla tiene encabezados. Aceptamos y de inmediato le cambiamos el nombre a tabla ingresos. Y esta lista que solo tiene dos elementos, o nos metemos aquí o entramos por fórmula al botón asignar nombre y le damos nombre. Yo voy a entrar por aquí y le voy a poner ingresos. Así. Enter. Entonces fíjese que ya tengo una tabla que se llama tabla ingresos. Y es esta de aquí. Y tengo una lista de datos que se llama ingresos representada por estos dos registros. Y desde cualquier parte de mi libro yo puedo llamar a la tabla de egresos. Eso me va a llevar directamente a esta hoja. Y si llamo a la lista, perdón, al rango llamado egresos, pues se van a mostrar, se van a seleccionar todos esos datos. ¿Ven? Hasta ahí estamos rayando la cancha, tenemos nuestra tabla de vehículos, nuestra tabla de egresos, nuestra tabla de ingresos. Y ahora vamos a crear nuestra base de datos donde vamos a generar todos los registros. Colocamos el cursor en una celda y nos vamos a la ficha inicio. Dar formato como tabla, elegimos un color y nos tenemos que preocupar de seleccionar esta casilla, la tabla tiene encabezada. Le damos a aceptar y efectivamente se ha creado una tabla que se va a llamar tabla datos. Presiono Enter y ya está. No necesito las filas con bandas y no necesito el botón de filtro. Empecemos entonces. Entonces, vamos a generar, necesito unas tres filas, así que le voy a poner cualquier dato aquí, unas cuantas filas, para que mi tabla crezca. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que se genere un autonumérico aquí? Bien, primero vamos a poner el dato del vehículo. Cada que registremos vamos a elegir el vehículo. ¿Cómo puedo hacer para que solamente se muestre aquí con un desplegable los vehículos de la lista? Y que no me permita ingresar ningún otro dato como este, por ejemplo, que no está en la lista. Eso se llama validación de datos. Así que seleccionamos la columna, nos vamos a la ficha datos y en el grupo herramientas de datos, vamos a encontrar este botón validación de datos. Se presenta esta ventana que nos dice que se va a permitir cualquier valor. Eso es normal, todas las celdas de Excel vienen así por defecto. Permite ingresar cualquier valor. Pero en esta celda seleccionada, le vamos a decir que nos permita solamente una lista. Y en el origen, vamos a escribir símbolo igual y el nombre de la lista donde están los vehículos. Lista, vehículos. Pero probablemente no recordamos ya el nombre, si lo sabemos pues lo escribimos. Pero si no, vamos a dejar vacía esa casilla y vamos a presionar la tecla de función F3. Si usted está trabajando en una laptop, es probable que no le funcione solita la tecla F3 y tenga que presionarla combinada con la tecla FN, que se encuentra en el lado izquierdo inferior de su teclado. Pero vamos a presionar F3 ya sea sola o ya sea combinada con la tecla FN. Al presionar F3 se presenta una lista de todos los nombres que hemos creado. Entonces nada más es elegirlo de aquí con un clic y presionar aceptar o darle doble clic y Excel escribe el símbolo igual y además el nombre de rango que nosotros hemos elegido. Ahora nos vamos al mensaje de error y vamos a poner un título. Por ejemplo, ponemos vehículo no registrado y ponemos aquí elija un valor de la lista desplegable. Enter para generar una nueva línea. Ponemos si es necesario agréguelo en la hoja vehículos. Es posible que no esté registrado y el usuario tiene que saber dónde va a registrarlo. Ya no presionamos Enter porque Enter generaría una nueva línea de escritura. Lo que presionamos es Aceptar. Y observe que si estamos por afuera no pasa nada, pero al ingresar a una de estas celdas ya validadas nos presenta un desplegable. No lo vaya a confundir con la ficha de filtro porque la ficha de filtro está dentro de la celda. Sin embargo, este desplegable se ubica por fuera. Y este desplegable nos permite elegir de la lista que ya tenemos. Y no es necesario elegirlo porque podemos escribir 1, 2, 3, 4, A, B, C y nos va a permitir. Sin embargo, si lo escribimos así sin el espacio, no nos va a permitir y se presenta el mensaje de error que nosotros hemos escrito hace un momento. Vehículo no registrado, elija un valor de la lista desplegable y le aconseja al usuario qué es lo que tiene que hacer en caso necesario. ¿Ven? Entonces, esta columna es mucho más segura que hace 5 minutos atrás porque ya no se va a permitir el ingreso de ningún vehículo que no esté en la lista. Vamos a suponer que este vehículo ha cargado 3 veces combustible y este de aquí ha cargado una sola vez. Entonces, construyamos estas dos columnas. Primero, aquí vamos a poner una función igual contar.si que nos pide un rango. Nosotros le vamos a decir símbolo en monedas de, símbolo en monedas 5, dos puntos de 5. ¿Qué significa eso? Que va a ir desde el rango de 5 hasta el rango de 5 en la primera celda. En la segunda fila de esta tabla, ya va a ir desde D5 porque este se queda fijo y este va a cambiar a D6 agarrando las dos filas que están ahí. El siguiente, la siguiente fila, va a decir D5 porque está así fijo con los símbolos de monedas y este ya va a ser D7 encerrando la propia fila donde está y las dos precedentes. ¿Ok? Entonces, ese es el rango donde se va a contar y luego el elemento que va a ser contado va a ser la celda D5. Así trabaja la función contar.si. ¿Y qué nos devuelve? Nos devuelve, vamos a ver aquí, nos devuelve el número de aparición de esta placa. Por ejemplo, aquí es la primera vez que aparece. Fíjese que aquí no nos devuelve un 2. Aquí recién nos devuelve un 2 porque es la segunda vez que aparece esa placa y aquí un número 3. De manera que si nosotros ponemos esta placa, acá nos tendría que devolver un 2. Aquí está. Porque es la segunda vez que aparece. Y de esa manera contamos el número de aparición de cada uno de los vehículos registrados aquí. Entonces, ahora que hemos conseguido el número de aparición del vehículo, en esta celda vamos a unir la celda B5, que es el número de aparición, unido, fíjese que utilizamos el carácter ampersand, normalmente está encima del número 6 o del número 7 en el teclado alfabético, que nos sirve para unir elementos. Vamos a unir el contenido de la celda B5 entre comillas un guión bajo y unido, otra vez el carácter ampersand, a la celda D5. Y de esa manera conseguimos un identificador único para cada uno de los registros. Fíjese que aunque este número de matrícula o de placa se repita, aquí no se va a repetir porque este es el guión 1, el guión 2 y el guión 3. De esa manera conseguimos un identificador único para ese vehículo. Y como lo necesitamos al principio de la columna, vamos a insertar aquí, esto debía serlo al principio, pero bueno, ya está. Entonces insertamos una columna y tomamos todo esto, control X, recuerde que control X es cortar, y ahora control V de pegar, es decir, que lo hemos trasladado a la segunda columna. Y ahora simplemente eliminamos esta columna porque ya no es necesaria y nos hemos quedado con el identificador único como primer columna de la tabla. Bien, hasta ahí ya tenemos estas dos columnas tienen fórmula. Yo acostumbro a poner un color de relleno cuando tengo fórmulas para yo saber de que esas celdas ya están solucionadas y que no debo escribir dentro de ellas. Aquí en el movimiento vamos a poner si es un ingreso o si es un egreso. De otra forma, si quiere poner usted un gasto o un ingreso, como quiera. Entonces aquí deben poner ingresos o también egresos, pero solamente una de esas dos palabras. ¿Qué tal que un día a alguien se le ocurra poner entrada, gasto, y lo escriba mal? Entonces ya cuando hagamos resumen de los egresos, esto va a sumar una cosa y este gasto va a sumar otra. Por lo tanto, aquí solamente deben ir dos palabras. O ingreso o egreso. ¿Y a qué nos lleva eso? A una validación de datos, así como hicimos acá en la columna de vehículo. Seleccionamos la columna, nos vamos a la ficha datos, y en el grupo herramientas de datos, tomamos el botón validación de datos, y observe que se presenta la ventana validación, buscamos la ficha configuración, y dice que en estas celdas se va a permitir cualquier valor, como en todas las celdas de Excel. Así viene por defecto, para que podamos poner alfabéticos, numéricos, alfanuméricos, símbolos, hasta imágenes, lo que sea dentro de la celda. Sin embargo, ahora le vamos a decir que a estas celdas seleccionadas solamente les permita valores de una lista. Elegimos lista, y como son solamente dos elementos, los escribimos aquí directamente. Ingresos, punto y coma, el punto y coma que es el separador, es mi máquina, en su máquina puede que sea la coma, o el pipe. Y luego, egresos, y vamos a ponerle un mensaje de error por si acaso, para ayudarle al usuario, en caso de que cometa un error. Si no lo ponemos, vea lo que pasa, si no le ponemos, le damos a aceptar, y si el usuario mete un dato que no existe, entonces, aparece este mensaje, que en realidad no nos ayuda mucho, porque su reacción es muy mala. Este valor no coincide. Nosotros vamos a poner, un mensaje que realmente nos diga, qué es lo que ha pasado, dónde está el error, y cómo solucionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, cancelemos eso, seleccionamos otra vez el mismo rango, ingresamos nuevamente a validación de datos, y ya vemos que la configuración está lista, ingresos, egresos. En el mensaje de error ponemos, movimiento, no válido. Y en el cuerpo del mensaje, esta es la parte que va a aparecer aquí arriba, el título, en el cuerpo del mensaje, elija un valor, de la lista, desplegable. Punto, y le damos a aceptar, y vea de que ahora ya, tenemos un desplegable, que nos permite elegir, ingresos o egresos. Si a usted le aparecen las dos palabras, una al lado de la otra, quiere decir que el separador de punto y coma, no es el correcto en su máquina, tiene que revisar eso, tiene que aparecerle uno arriba del otro. Y usted puede meterlo directamente, sin necesidad de elegir, pero si pones, por ejemplo, entrada, no le va a dejar, porque no está en la lista permitida, y aquí sale el mensaje, que acabamos de escribir. ¿Ven? De esa manera entonces, como esto es compra de combustible, son egresos. Ahora, aquí asociar con la cuenta, tenemos que lograr, que cuando pongamos un egreso, nos muestre las cuentas de egreso. Y cuando pongamos un ingreso, cuando elijamos ingreso, nos muestre las cuentas de ingreso, nada más. Eso se llama validación dependiente, porque aquí podríamos hacer una validación, que nos muestre la lista de las cuentas, pero de cuál de las dos, las de egreso o las de ingreso. No sabemos, eso depende de lo que va a elegir el usuario acá. Por eso, esta columna va a tener una validación de datos, pero una validación de datos, que se llama dependiente. ¿Cómo hacemos esa validación? Pues, nos vamos, seleccionamos el rango, nos vamos a la ficha datos, y ya sabemos que, en el grupo herramientas de datos, se encuentra el botón, validación de datos. En la ventana que aparece, aquí, dice Excel, que va a permitir, cualquier valor, véanlo aquí en configuración, cualquier valor, así vienen todas las celdas. Pero ahora, le vamos a decir, que permita una lista. Y en el origen, como no sabemos, si decirle, las de ingreso, o las de egreso, pues, le vamos a decir, permítame aquí, le vamos a decir, igual, indirecto, esto es una función de Excel, que le apunta, indirectamente, a cierto rango. Indirecto, E5. ¿Por qué E5? porque en esta celda, esta es la primera celda, donde se va a elegir el movimiento. Entonces, si esto es ingreso, nos va a mostrar la lista, de cuentas de ingreso. Y si esta celda, contiene una palabra, egresos, nos va a mostrar, las cuentas de egreso. Por eso, era importante, que nombremos estos rangos, solamente, con esas palabras, egresos, o ingresos, que son las mismas, que van a ser permitidas acá. Tenga en cuenta eso, cuando hace una validación dependiente. Mire ahora, ingresos, y aquí, solamente me muestra, alquiler, y servicios. Sin embargo, en la otra, que tiene egresos, me muestra combustible. Pero si aquí, yo le cambio a ingresos, solamente me va a mostrar, la de ingreso, porque depende, de lo que se elija, en esta celda. ¿De acuerdo? Eso se llama, validación dependiente, y ya lo hemos logrado, aquí. Bien, ahora, la fecha, ¿cómo validamos, cómo evitamos, que el usuario, cometa errores, como por ejemplo, hoy es 14 de junio, que se equivoque, y ponga 15 de junio del 2021, es decir, una fecha futura? ¿Cómo evitamos, que ponga 14, barra, barra, 06, 2021? Parece la fecha de hoy, pero en realidad, hay un error, porque tiene dos veces la barra. Otra vez, lo vamos a solucionar, con una validación, de datos, y recuerde, que para validar, primero seleccionamos, la columna, luego nos vamos, a la ficha datos, y el botón, validación de datos, en la ventana, que aparece, en la ficha configuración, le vamos a decir, que no permita, cualquier valor, sino, que permita, fechas, ¿ven? fechas, y cuál va a ser la fecha inicial, supongamos, que este control, lo hemos iniciado, para el primero de junio, del primero de junio, en adelante, entonces, vamos a poner, 01, 06, 2021, esa es la fecha, mínima, que va a ser permitida, no se van a admitir, fechas, menores, a las que estamos escribiendo, como fecha inicial, y cuál es la fecha final, bueno, desde esa fecha, hasta hoy día, ¿no? Pero hoy día, es 14, 06, del 2021, no podemos escribir, de esta manera, la fecha final, porque, en este momento, si va a funcionar, pero mañana, va a ser 15, y pasado mañana, 16, y luego 17, y esto se va a quedar, en 14, no permitiendo, otras fechas, que sean posteriores, al 14, por eso, vamos a borrar eso, y vamos a escribir, símbolo igual, y la función, hoy, que se escribe, de esta manera, la palabra hoy, con apertura, y cierre de paréntesis, no tiene nada, entre sus paréntesis, entonces, igual hoy, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, esta función, nos va a devolver, la fecha presente, es decir, hoy, nos va a devolver 14, si lo guardamos, el archivo, y la abrimos mañana, nos va a devolver 15, luego 16, y así, va a estar, constantemente, actualizada, y que vamos a poner, en el mensaje de error, pues vamos a poner aquí, fecha, fuera, de rango, y en el mensaje de error, ingrese, una fecha, entre el 01, barra 06, barra 2021, y la fecha actual, esto no es obligatorio, no es obligatorio, poner un mensaje de error, pero le ayudamos mucho al usuario, cuando, mete un dato inválido, y no sabe que hacer, ok, entonces, si ponemos, 14, barra barra 06, del 2021, pues, no nos va a dejar, y si ponemos la fecha de mañana, tampoco, porque está, fuera del rango, así que pongamos, 2 de junio, del 2021, esto fue, también el 2 de junio, pero esto ya fue, el 3 de junio, esto fue, el 4 de junio, del 2021, y esto también fue el 4, ven, el número de comprobante, va a ser la factura, que nos dé el surtidor, o la estación de servicio, donde sea, que carguemos, subjugamos entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es otra, también otro número, nos inventamos números aquí, y ya está, el detalle, este detalle es dibujo libre, es para que usted ponga, compra de combustible, para llevar a la tienda, no sé, lo que usted quiera, yo voy a poner simplemente, compra de, combustible, o sea, esto es dibujo libre, pueden escribir, lo que quieran, es como una glosa, sin embargo, la cuenta, independientemente, de lo que di aquí, usted tiene que apropiar, correctamente, ese gasto, no va a poner una compra, de combustible, en mantenimiento, por ejemplo, o en repuestos, o en accesorios, tiene que ser, en la cuenta, combustible, ok, entonces ya, hemos definido eso, y ya está, la cantidad, bueno, la cantidad va a ser, en litros, pero en el caso, de que se compre, que se yo, un repuesto, un amortiguador, una bomba de gasolina, van a ser enteros, y en el caso, del combustible, pues es fraccionable, pero en cualquier caso, solamente deberían, permitirse números, que tal, que al usuario, le da por poner esto, y cuando querramos, calcular el monto, pues nos va a dar error, porque esto no es un número, entonces, otra vez, llegamos a la validación, de datos, seleccionamos el rango, nos vamos a la ficha datos, y el botón, que ya conocen muy bien, validación de datos, en la ventana, que aparece, seleccionamos, la ficha configuración, y dice, como siempre, que se va a permitir, cualquier valor, pero nosotros, no, 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 le vamos a decir, no señor Excel, aquí solamente, me va a permitir números, enteros, o decimales, decimales, porque como la gasolina, viene en litros, va a ser, o el diésel, cualquier combustible, viene en litro, va a ser, pues fraccionable, bueno, no cualquiera, porque el gas, por ejemplo, viene en metros cúbicos, pero bueno, es fraccionable, de cualquier manera, y nos dice, datos entre, pero como nosotros, queremos, mayor que cero, hasta cualquier cantidad, entonces ponemos, mayor que, cero, es decir, que no se va a emitir, ni el cero, ni nada, por debajo del cero, todos mayores que cero, podemos configurar, mensajes de error, a nuestro antojo, lo voy a dejar así, o podemos poner algo, vamos a decir, este, cantidad, no válida, y aquí le ponemos, ingrese, un número, mayor a cero, punto, enter, y le avisamos al usuario, se, admiten, decimales, ven, se admiten decimales, punto, y aceptamos, y ya está, de manera que, si comete un error, si pone un negativo, si pone un cero, pero puede poner 25, 25.3, lo que quiera, aquí, ok, bien, acá en vehículos, aquí también deberíamos validar, que sean números, enteros, en el caso del kilometraje, y decimales, en el caso del combustible, eso hay que tener cuidado, porque nunca va a haber, aquí no va a haber decimales, siempre van a ser enteros, pero bueno, ya saben cómo validarlo, no voy a hacer más largo este video, regreso a la base de datos, la unidad, necesitamos saber, si es litro, si es pieza, si es metros cúbicos, entonces vamos a agregar, una hoja nueva aquí, le hacemos un clic, y le vamos a llamar, unidades, y aquí, más o menos, en esta celda, vamos a poner, la abreviatura, y la descripción, entonces ponemos, el más usado va a ser, LT, así, sin el punto, litros, metros cúbicos, si es que es a gas, a gas natural, entonces M3, piezas, si, esto sería, piezas, en el caso que compre un amortiguador, etcétera, etcétera, y ya vamos a poder agregar ahí, entonces, colocamos el cursor, en una celda, y le vamos a dar, un formato como tabla, inicio, dar formato como tabla, elegimos un color, de nuestra preferencia, no se olvide de marcar la casilla, la tabla tiene encabezados, tenemos que marcarla aquí, le damos a aceptar, y de inmediato, cambiamos el nombre genérico, a tabla unidades, y luego, seleccionamos, la lista de unidades, y en el cuadro de nombre, recuerde que, no es en el nombre de la tabla, en el cuadro de nombre, ponemos lista, unidades, enter, es necesario presionar enter, y fíjese usted, que, cuando nosotros seleccionamos, el cuadro de nombres, ya hay una lista de unidades, que se refiere a eso, por lo tanto, ya podemos seleccionar, estos datos, para validarlos, nos vamos a la ficha datos, el botón, validación de datos, y en la ventana emergente, buscamos la ficha, configuración, y le decimos, no señor, aquí no va a emitir, cualquier valor, usted va a emitir, una lista, nos metemos, con el cursor, a esta cajita, y cuando está, parpadeando ahí, presionamos, F3, y aquí aparecen, todos los nombres creados, lo cual nos evita, tener que escribirlo, pues no, no necesitamos escribirlo, simplemente, lo jalamos de ahí, y le damos a aceptar, aunque podemos poner, mensaje de error, por temas de tiempo, no lo voy a hacer, ya saben como, como hacerlo, le damos a aceptar, bien, el precio, tiene una validación, también, de decimales, porque es dinero, y como esta columna, ya tiene esa validación, podemos copiar esta celda, seleccionamos el rango de destino, y con un clic derecho, tomamos la opción, pegada especial, y vamos a decirle, que nos pegue, solamente, la validación, le damos a aceptar, y efectivamente ya, si metemos un dato, que no es un, un número decimal, pues, ya dice ahí, que está incorrecto, aunque dice cantidad, debería decir precio, pero ya saben como modificar, bueno, de aquí para adelante, todo esto va a ser calculado, con fórmulas, vamos a ver, como vamos a calcular eso, hasta aquí, está bien, revisemos un poquito, vamos a, adecuar nuestro espacio, ya está, la cantidad, no necesita mucho, la unidad tampoco, de hecho, solamente necesita, cinco puntos, y el precio, siete, bueno, cantidad, vamos a poner, que se compraron, sesenta litros, en la primera compra, a un precio, de tres bolivianos, con ochenta, o tres ochenta pesos, como usted quiera, llamarlo, ¿ve? sesenta litros, bueno, ¿cuánto es el monto? pues, es muy simple, es una multiplicación, de la celda, J5, por la celda, L5, cantidad, por precio, y ahí nos da, el monto, correspondiente, ¿cuál es el kilometraje actual? bueno, este dato, si tiene que ponerlo, el conductor del vehículo, porque este no puede, calcularlo Excel, así que este, no va, con fórmula, el kilometraje actual, vamos a decir, a ver, el primero, partió con cuánto, partió con cero, ¿ven? entonces, vamos a decir, que avanzó, ochenta kilómetros, era nuevo el carro, y cuando vino a comprar, la primera vez que compró combustible, se fijaron en el kilometraje, decía ochenta, ¿cuánto es el kilometraje anterior? entendamos lo siguiente, que si esta es la primera vez, que se registra el vehículo, debería jalar, este valor de la tabla, este kilometraje inicial, debería ser jalado, si es que, es la primera vez, que se registra el vehículo, como es este caso, y como es este otro, porque son las primeras veces, entonces, vamos a decir, igual si, si la celda, B5, es igual, igual a qué, a uno, vamos a poner aquí, entre comillas, uno, guión, y cerramos la comilla, unido, al valor, de la celda, D5, es decir, si es que, llega a ser, uno, guión, uno, tres, cuatro, ABC, si esa unión, es igual, a la celda, B5, quiere decir, que es la primera vez, que se está registrando, el vehículo, de dónde, va a sacar, el kilometraje anterior, le decimos, igual, no, ya no necesitamos el igual, le decimos, buscar B, es decir, que busque, el valor, que se encuentra, en, en D5, buscar D5, dónde lo va a buscar, en la tabla vehículos, y qué columna, nos va a traer, la tercer columna, y luego, la palabra falso, para coincidencias, exactas, con esta matrícula, que le estamos diciendo, aquí, bien, entonces, si esto es igual, al primer registro, nos trae, de la tabla, vehículo, bien, cerramos, el paréntesis, qué pasa, si no es igual, qué, nos va a traer, bueno, le vamos a decir, regresamos acá, espere, voy a hacer algo aquí, voy a ocultar, algunas cositas, que no interesan, control, cero, para ganar espacio, en pantalla, ok, bien, regreso a la fórmula, y seguimos, ya dijimos, que si este registro, es igual, al primer registro, de esa matrícula, entonces, vaya y busque, a la tabla de vehículos, y tráiganos, el kilometraje inicial, pero si no es, nos tiene que traer, el anterior kilometraje, y, cómo hacemos eso, vamos a decir, buscar B, qué nos va a buscar, el valor, que hay en la celda, C, 5, menos 1, porque, suponga, la segunda vez, que le va a buscar, va a decir, 2, menos 1, 1, entonces, va a venir a buscar, esta línea, eso va a estar, unido, entre comillas, un guión bajo, y unido, unido, a la celda, de 5, con eso, vamos a lograr, este identificador, de acá, al decirle, menos 1, le estamos diciendo, búsqueme, el anterior registro, y tráiganme, el kilometraje, que se registró, la última vez, que este vehículo, cargó combustible, le estamos diciendo, eso, buscar B, donde lo va a buscar, en la tabla datos, que es toda esta tabla, qué columna, nos va a devolver, 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí está, el consumo, ah no, el kilometraje actual, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nos devuelva, la columna 9, porque ahí está, el kilometraje, anterior, en todo caso, y falso, para coincidencias, exactas, con este valor, cerramos el paréntesis, del buscar B, y cerramos el paréntesis, del si, fíjense que, dependiendo del resultado, de esta comparación, de aquí, o sea, si es igual al primer registro, realiza esta acción, o en caso contrario, realiza la otra acción, en otras palabras, o busca en la tabla de vehículos, para traer el registro inicial, o busca el anterior registro, dentro de esta tabla, presionamos enter, y por qué me devuelve mi empresa, porque acá en vehículos, la tercer columna, es el propietario, la cuarta columna, es el kilometraje inicial, y yo cometí el error aquí, de decirle, devuélvame, véalo aquí, la columna 3, tiene que ser la columna 4, de la tabla vehículos, porque en la cuarta columna, está el kilometraje inicial, y ve, entonces, ahí me está devolviendo, por qué me devuelve 0, porque ese es el kilometraje, de esto, si yo le pongo 11, que empezó con 11 kilómetros, fíjense que aquí, ya me está jalando, el número 11, pero en este caso, le vamos a poner, 0, y ya está, regresamos, y ya está el 0, entonces, ¿cuántos kilómetros, cuántos kilómetros, ha consumido, en este registro? no es más que una resta, de la celda, N5, menos, el kilometraje anterior, que está en O5, 80 kilómetros, no se preocupen, que ahorita arreglamos esto, vamos a, seleccionar, el encabezado, vamos aquí, a formatear el encabezado, en ajustar texto, centrar, y centrar, porque no necesitamos, que sea, tan ancha, esta columna, con eso es suficiente, y ahí está, ¿ven? 7, y aquí también, 7, así aprovechamos mejor, el espacio, de nuestra pantalla, bueno, el consumo, esto no sería, el consumo actual, sí, este es el consumo, consumo actual, ¿cuántos litros, ha consumido? pues 60, ¿no? bien, 60, pero esto que está cargando, es lo que va a consumir, de aquí para adelante, así que tenemos que llamar, el consumo anterior, si es el primer registro, tiene que buscar, acá, en la tabla de vehículos, y traernos, el combustible inicial, que había en el tanque, porque se supone, que usaron, todo este combustible, y recién entonces, recién entonces, fueron, a cargar, y cargaron, estos 60 litros, ¿ok? entonces, vamos a poner aquí, el consumo actual, que va a ser, lo mismo, que este kilometraje anterior, entonces, copiamos esa celda, y la pegamos aquí, obviamente nos va a dar valor, porque mire, lo que era de 5, se ha vuelto F5, y ahora corregimos, y decimos, si B5, que es esta, en realidad C, ¿no? vamos a ver aquí, C5, para no tener ese problema, borramos esto, y para copiar esta fórmula, nos metemos aquí, a la barra de fórmulas, nos seleccionamos, control C, y presionamos enter, para salir de la barra de fórmulas, nos venimos acá, nos metemos, a la barra de fórmulas, y ahí pegamos, control B, ¿ven? y ahora vamos a ver que, si, la celda B5, es igual al primer registro, esa es la primera condición, va a buscar, en la tabla de vehículos, pero nos tiene que devolver, la quinta columna, no la cuarta, porque la cuarta es, el kilometraje inicial, en cambio, la quinta tiene, el, la cantidad de combustible, que había en el tanque, al inicio de este registro, si es que es el primer registro, va y trae de la tabla de vehículos, ese dato, y si no es así, que nos busque en esta tabla, y nos devuelva, ya no la columna 9, sino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, vamos a ver, porque aquí hay dos ocultas, D, E, F, G, H, hay tres ocultas, entonces, que columna es, no se, dejémoslo como la 9, le damos enter, y vamos a mostrar, estas columnas de aquí, para poder contar, que número de columna, tiene el dato del consumo, porque este, viene a ser el consumo, para el viaje siguiente, para el control siguiente, porque en este momento, está cargando el combustible, no lo está consumiendo, este dato, tiene que ser, llamado, la próxima vez, que registremos, esa misma matrícula, o sea, la segunda vez, que registremos ese vehículo, debe llamar este dato, para tomarlo como consumo, porque desde entonces, hasta ahora, se ha consumido, lo que pongamos en esta celda, es lo que se va a consumir recién, para el siguiente registro, tome en cuenta eso, bien, entonces, vamos a ver, que columna es, seleccionamos hasta aquí, y dice aquí, que es la columna 9, entonces, le vamos a decir, que nos devuelva, aquí cuánto estaba devolviendo, pero entonces, aquí no es 9, el kilometra anterior, tiene que ser, la columna 13, entonces, aquí donde pusimos 9, porque habían, habían ocultas, y nos engañaba eso, vamos a poner 13, y aquí, en el consumo actual, vamos a poner columna 9, está bien, ahí está, fíjese, aquí está, el segundo registro, lo voy a pintar en amarillo, por un momento, color pie de beniano, fíjese, que el consumo, me dice 60, porque está tomando, esta cantidad, que fue registrada, en el anterior registro, de esta placa, si aquí, yo pongo 85, ¿por qué no me devuelve, 85 aquí? porque esta matrícula, o placa, no es la misma, que esta, lo que hace Excel, dice, ah, esta es la segunda vez, que cargó esta placa, entonces, busca, este número, menos 1, de esta placa, y se encuentra, con esta celda, de aquí, y entonces, viene y busca, y dice, ah, estos 60, me los llevo, como consumo, y los trae aquí, ¿ven? de esa manera, llama, el anterior registro, no importa, si es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, siempre va a llamar, la anterior, debido a que, aquí estamos haciendo, fíjese, C5, menos 1, o sea, la instancia, correspondiente, menos 1, para tener, la vez anterior, que fue registrada, esa placa, o matrícula, entonces, ahí están, ya hemos puesto, hemos aclarado ese tema, y ahora vamos a poner, los consumos, primero, si este, inició con 0, kilometraje, y 0 combustible, pues, seguramente, lo primero que va a hacer, es cargar combustible, entonces, el kilometraje actual, al momento de la carga, no puede ser 80, no puede ser que haya, navegado 80 kilómetros, sin combustible, así que ponemos 0, por coherencia, este otro, fue, y, se compró, se cargó, 75 litros, ponemos litros, ya, el precio, 3.80, entonces, tenemos el importe, y en este momento, su kilometraje fue, digamos, que fue 620, recuerde, que había partido, con 520, lo vemos acá, 520, y por qué nos llama, el 520, porque es la primera vez, que registramos, esta placa, lo ven ahí, es el primer registro, de esa matrícula, o de esa placa, entonces, los 620, que estamos lecturando, en este momento, al momento de cargar, el combustible, menos los 520, que había, nos da, un rendimiento, de 100 kilómetros, y esos 100, los hemos navegado, o los hemos rodado, con los 40, litros iniciales, que tenía esto, así que entonces, lo único que nos queda, es hacer un rendimiento, decir, igual, la celda, P5, dividida, entre el consumo, o sea, los kilómetros recorridos, entre los litros consumidos, que sería, Q5, nos va a dar error, en el caso, que tengamos 0, vean que si abrimos acá, dice, no se puede dividir entre 0, no importa, pero en los casos, que si hay, dice que ha rendido, 2, 2 kilómetros y medio, por cada litro, de combustible, para no tener estos errores, vamos a poner, por delante del igual, si punto error, y recién entonces, hacemos esa operación, y al final, ponemos punto y coma, y la acción alternativa, en el caso, de que ocurra error, por eso se llama así error, porque dice, si acaso, llegara a dar error, esta, esta operación de aquí, entonces, ponga esto, eso es lo que dice Excel, darle una acción alternativa, en el caso de error, si no da error, pues se va a mostrar, el resultado de esto, pero si nos da error, va a mostrar, lo que nosotros le digamos, en el segundo elemento, de esa función, ¿ven? y entonces, ya ponemos ahí, listo, tenemos 8,27, esto es porque hay celdas vacías acá, lo vamos a arreglar ahora, bueno, la segunda vez, que vino a cargar, este vehículo, cargó 90 litros, de combustible, 90 litros, al mismo precio, ¿ya? y su kilometraje, ya fue, vamos a decir, 90, ¿ven? entonces, si el, si el kilometraje actual, es 90, siendo que el anterior, era 0, quiere decir, que rodó 90 kilómetros, y con cuántos litros, de gasolina, con lo que cargó, la anterior vez, con 60, lo que da un rendimiento, de 1.5, por litro, entonces, usted solamente, se va a preocupar, de poner aquí, el combustible, que ha cargado, el precio, y el kilometraje actual, digamos, que fue de 140, ¿ven? bueno, no puede ser tanto, ya esto en lo real, pues se verá, ¿no? yo me estoy inventando aquí, vamos a decir, que cargó 170, eso da 80 kilómetros rodados, y da un rendimiento, de 0.89, no es real, ¿no? porque yo me estoy inventando números, si ponemos 250, pues ya se aproxima un poco acá, ¿no? no vamos a estar adivinando también, pero ahí está, al final, lo que van a registrar aquí, es lo que están mirando, en el tablero del vehículo, no lo que yo me estoy inventando, y van a ver la factura, o nota de venta, de la estación de servicio, ahora este, que es la segunda vez que carga, cargó 100 litros, 100 litros, a 3.80, puede ser que sea más caro, más barato, no hay problema, ponen el precio, y subkilometraje, vamos a poner, que fue 720, lo que significa que, anduvo 100 kilómetros, ¿por qué? porque la anterior era 720, 620, y ahora 720, anduvo 100 kilómetros, pero si le ponemos 710, habiendo partido, con 620 aquí, y ahora estamos registrando 710, en la segunda vez que cargó gasolina, o combustible, pues la diferencia es 90, y eso es lo que se está mostrando, aquí, eso 90, es lo que se está mostrando, entonces, 90 kilómetros ha rodado, según este registro, y ha consumido, 75 litros, ¿cómo lo sabemos? porque si usted se fija acá, voy a ponerle uno más claro, este 75, es el mismo que aparece, la anterior vez, que se registró, este vehículo, de aquí, aquí está su registro, y aquí está, el segundo, registro, entonces lo que hace esto, es llamar, la anterior vez que cargó, y véalo, que si nosotros ahorita decimos, que cargó, voy a quitar los colores, registramos aquí, esa misma placa, ¿por qué no nos está llamando? ahí está la fórmula, la fórmula tiene que seguir corriendo, el movimiento de ese egreso, esto fue el 5 de junio, el 2021, el número de comprobante, el que sea, compra combustible, combustible, ¿y cuánto cargó? 70 litros, al mismo precio, y cuánto es su kilometraje, vamos a decir, que fue 790, obviamente, la diferencia de estos dos, nos da 80 litros, y lo podemos ver, ahí, ¿ven? ¿y cómo sabe que consumió 100 litros? porque, si nosotros vemos aquí, el anterior registro de este, fueron 100 litros, sin embargo, el otro tenía 75, y 75, acá, ¿ven? así trabaja entonces nuestra planilla, va a estar automatizada, así que solamente nos vamos a preocupar, de llenar aquí, los datos, y suponga que compra un repuesto, entonces usted va a poner, ¿para qué placa? para esta placa de aquí, un egreso, en la misma fecha, este es el número de comprobante, y, compra, bomba de gasolina, ya está, esto va a ser un poco más ancho, por necesidad, ¿con qué cuenta? ya no vamos a asociar con combustible, sino con repuestos, ¿qué cantidad? 1, la unidad es pieza, y a 1205, con 30 centavos, ¿ok? ahí está, listo, ahí está el precio, entonces el monto es el mismo, y el kilometra actual, por supuesto, ahí no aplica, y no le va a afectar, en nada, a nuestro control, si nosotros, queremos saber ya reportes, vamos a insertar, una tabla dinámica, colocamos el cursor acá, nos vamos a la ficha, insertar, el botón tabla dinámica, y la opción, aceptar, se va a crear, una hoja nueva de cálculo, como dice aquí, y va a aparecer, al lado izquierdo, de nuestros datos, ven, aquí están nuestros datos, y al lado izquierdo, aparece, la nueva hoja, vamos a insertar, una columna acá, no porque sea necesario, es en realidad, es una excentricidad mía, y vamos a armar, nuestra tabla dinámica, primero, queremos saber, el tema del rendimiento, del combustible, entonces vamos a traer, la fecha, a filas, y de inmediato, se forma una lista, de las fechas, y vamos a traer, el consumo de combustible, traemos el consumo actual, aquí, traemos los kilómetros, que ha recorrido, aquí, y fíjense que he puesto, tres elementos, dentro del campo filas, por lo tanto, aquí, se han apiñado, los tres elementos, la fecha, el kilometraje anterior, y el consumo actual, para que cada uno, tenga su propia columna, y eso facilite, la lectura de los datos, vamos a la ficha diseño, obviamente el cursor, tiene que estar dentro de la tabla, porque si estamos fuera, aquella ficha de diseño, no se muestra, ingresamos a la tabla, a cualquier celda de la tabla, y la ficha de diseño, le hacemos un clic, y tomamos el tercer botón, la tercera opción, la que dice, mostrar en formato tabular, cuando yo le dé un clic aquí, estos elementos, se van a independizar, cada uno, en su propia columna, veanlo, diseño, diseño de informe, mostrar en formato tabular, efectivamente, la fecha, el kilometraje, y el consumo, se han independizado, cada uno, en su columna, sin embargo, aparecieron un montón, una serie de totales, que no son necesarios, de momento, por eso, nos vamos al primer botón, que dice, subtotales, y la opción, no mostrar subtotales, y eso facilita, muchísimo, la lectura, y nos falta llamar aquí, el rendimiento, kilómetros por litro, lo traemos a valores, y obviamente, con control shift uno, le damos un formato, de dos decimales, y separadores de miles, ok, ahora, hay algunas cosas, que hacer acá todavía, porque aquí está mezclado, el consumo de combustible, y los repuestos, que hay también, entre medio, de la base de datos, para eso, vamos a usar este campo filtros, fíjense, que yo voy a buscar, la cuenta, asociar con la cuenta, y lo voy a traer aquí, en cuanto yo lo suelte, dentro de filtros, aquí arriba, va a aparecer, un filtro mayor, que me va a permitir, filtrar, toda la tabla, véanlo, donde anda la cuenta, aquí está la cuenta, lo traigo acá, y efectivamente, aquí aparece un dato, que dice asociar con la cuenta, y me permite elegir, y yo le voy a decir, solamente combustible, para este reporte, y ahí está, ya tengo, cuántos kilómetros aquí, y todo eso, pero este es el combustible, de todas las matrículas, de todas las placas, todos los vehículos, ah, entonces necesito, la llave esta del vehículo, este nombre del vehículo, lo traigo a filtro, y aquí se me permite elegir, de cuál vehículo, quiero ver, y ahí tiene usted, el rendimiento, 0, 1,50, 1,33, y si elige, el otro vehículo, pues, va a tener el rendimiento, de ese vehículo, por lo tanto, ya podemos poner aquí, un, un gráfico, colocamos el cursor, en una celda, de la tabla, insertar, y vamos a elegir, este gráfico de líneas, el cuarto, el que dice, líneas con marcadores, no necesitamos, este panel de acá, así que lo vamos a cerrar, para ganar espacio, y movemos, nuestro gráfico acá, y vamos a acomodar, un poco, nuestra área de trabajo, voy a insertar, unas dos filas, quizás para el título, para lo que haga falta, y voy a seleccionar, este, este encabezado, y en la ficha de inicio, le voy a decir, quiero que me ajuste el texto, y que vaya centrado, en la horizontal, y centrado en la vertical, y el ancho de la columna, que sea solamente 13, y también aquí 13, y también aquí 13, en realidad, aquí le vamos a cambiar, estos encabezados, esto va a ser, rendimiento, y no necesita más de 7 de ancho, el consumo actual, probablemente con 11, esté bien, y ya está, pero mire, si nosotros le damos clic, y la fecha, la fecha no necesita, más que esto de aquí, pero ya que hemos acomodado bonito, los anchos de columna, si nosotros le damos clic derecho, actualizar, otra vez, toman el ancho, que necesitan, por eso, clic derecho, dentro de la tabla, y tomamos este botón, que dice, opciones de tabla, y hay una casilla, que dice, autoajustar los anchos, de la columna, cada vez que se actualiza, y está habilitada, por eso es que se autoajusta, así que la deshabilitamos, presionamos aceptar, y ahora, lo acomodamos a nuestro antojo, y aunque le demos clic derecho, actualizar, no se cambian los anchos de columna, que hemos definido, ahora trabajemos el gráfico, vamos a poner el gráfico por acá, estos botones nada más, me roban espacio dentro del gráfico, así que le doy clic derecho, y la opción, ocultar todos los botones de campo de gráfico, ya se fueron, esta leyenda es innecesaria, así que yo le doy aquí, y está suprimiendo, y ahora, si le doy clic derecho, sobre el gráfico, y la opción, agregar etiquetas de datos, me va a mostrar, como se ha movido, el consumo de combustible, y si le damos clic derecho, en las etiquetas, para que no se superpongan acá, clic derecho en la etiqueta, formato de las etiquetas de datos, y fíjense, que un poquito más abajo, acá dice, la posición de la etiqueta, dice a la derecha, veamos como se vería al centro, no nos conviene, a la izquierda, si a la izquierda puede ser, encima, y debajo, como usted prefiera, creo que ahí se ve mejor, ya está, y ya no se superpone, y tenemos que ha bajado el rendimiento, ahí, ven, el 2 de junio, el 4 de junio, y el 5 de junio, y si elegimos el otro, este de aquí, el otro vehículo, vemos que su rendimiento, partiendo de cero, subió a 1.50 por litro, y acá, 1.33 kilómetros, por cada litro, ¿qué le parece? Puede que este dato, sea innecesario, si no lo quiere ver, simplemente, muestra la lista de campos, acá a la derecha, y los quita de aquí, eso hará, que aquí, sea más clara, esta etiqueta, del eje horizontal, vean como está mostrando, el kilometraje, y el consumo, si nosotros quitamos eso, y dejamos solamente la fecha, pues nos va a mostrar, cómo se ha comportado, el rendimiento de ese vehículo, día tras día, espero que esto le sirva, para hacer una buena presentación, de, vamos a eliminar esto, del consumo del vehículo, de manera que pues, en el transcurso de día a día, usted nada más va registrando, acá los datos, y por lo tanto, su tabla dinámica, se va actualizando, vamos a hacer un registro más, fíjese que tenemos, del 2, del 3, del 4, y vamos a registrar, de esta misma placa, un egreso, de fecha 5, cualquier número aquí, y esto es, compra de combustible, combustible, y vamos a decir, que compró 120 litros, litros, al precio de 380, y cuánto fue, su kilometraje, vamos a decir, que su kilometraje, fue 870, aquí hay un problema, no, si, hay un problema, por qué, porque aquí, está duplicando, este 5, ahora sí, la copié, la fórmula, hacia abajo, y me está, dando, ese resultado, veamos aquí, 870, aquí hay un problema, el consumo actual, me está jalando, este 1, bien, veamos en este caso, aquí está, la primera vez, que compró, aquí está, la segunda, la tercera, y aquí, no debería, marcar, la cuarta, porque no es, compra de combustible, aquí tendría, que marcar el 4, porque lo que queremos, en este caso, es controlar, el combustible, y en los otros casos, simplemente, que no controle nada, entonces, le vamos a decir, que nos genere, esta secuencia, únicamente, cuando la cuenta, sea combustible, si la cuenta, no es combustible, que nos genere, cualquier cosa, cómo hacemos, modificamos, este rango, porque aquí, nos tiene que dar, un 4, tenemos 1, 2, 3, y tiene que dar, 4, este no debe contar, porque no es, compra de combustible, fíjese, que hemos usado, la función, contar.si, ahora vamos a usar, la misma, pero la hermana mayor, una muy parecida, pero que se llama, contar.si, conjunto, conjunto, ¿por qué? porque contar.si, apenas nos permite, un par de variables, miren, rango y criterio, o sea, solo nos permite, buscar en un rango, y decirle, qué buscar en ese rango, vamos a buscar aquí, para identificar el vehículo, pero también, tenemos que buscar, en esta cuenta, en esta columna, identificar, si es combustible, por eso, la función, contar.si, se queda corta, y llamamos a la hermana mayor, que se llama, contar.si, conjunto, mantenemos este par de rango, y que buscar dentro de ese rango, y ponemos, punto y coma, y decimos, pesos y, pesos 5, porque es este, el primer, la primera celda de ese rango, dos puntos y 5, recuerde que al primero, le ponemos, el símbolo de monedas, aquí estamos, a ver, veanme acá, aquí al primero, le ponemos el símbolo de moneda, para que se quede fijo, al segundo no, para que al desplazarnos, a la siguiente celda, cambie a I6, pero este se va a mantener fijo, como punto de partida, luego, este va a cambiar a I7, I8, I9, y el rango se va a ir extendiendo, porque este está fijo, bien, ese es el rango, donde va a evaluar, que cuenta es, ponemos punto y coma, y le decimos, que va a buscar ahí, la palabra, combustible, así, entre comillas, tal cual está escrita acá, porque si no, no funciona, y ya está, estamos listos, para presionar enter, porque tenemos, el primer rango, donde buscar, y el primer que buscar, el segundo rango, donde buscar, y el segundo que buscar, ok, entonces, presionamos enter, y mire, que efectivamente, se ha numerado, uno, dos, tres, y cuatro, bien, y acá, se numeró, cualquier cosa, así que, no le vamos a, dar importancia, ahí, entonces, ahora, que hemos conseguido, ya, vamos a quitar, los colores, y esto, es nuestro relleno, color, ops, no era, a la letra, era aquí, ya está, ven, ya hemos conseguido, eso, por eso, ya, nos dice, que, el anterior registro, era 210, claro, efectivamente, aquí hemos exagerado, el kilometraje, porque este vehículo, se había quedado en 210, obviamente, me invento números, por eso, es que no puedo acertar bien ahí, vamos a decir, que fue 290, y bueno, el consumo fue 80, y ya se calcula, el kilometraje, si regresamos, al reporte, vemos que solamente, tiene tres puntos, pero con un clic derecho, sobre la tabla dinámica, y la opción actualizar, pues ya aparece, el siguiente punto, y nos va mostrando, que hay una decadencia, en el rendimiento, y así sucesivamente, se va a ir construyendo, la tabla, día por día, ok, si esto llega a ser, ya muy grande, es decir, 200 días, 300 días, no sé, usted puede filtrar aquí, y seleccionar solamente, de un mes determinado, ok, entonces, ¿cómo haríamos, para que nos muestre por mes? le damos clic derecho, sobre la fecha, y la opción, agrupar, y le decimos, que nos agrupe por meses, y por días, y si quieren, hasta por años, ok, le doy a aceptar, y fíjense que ahora, ya me está mostrando, los meses, y los días, sin afectar el gráfico, entonces, yo puedo elegir, y decir, quiero saber solamente, del mes de junio, del mes de julio, agosto, cualquier mes del año, y así, voy a filtrar, mi, mi tabla, ok, entonces, ya está ese reporte, entonces, vamos a poner aquí, rendimiento, y vamos a crear, otra base de datos, podemos usar esta, que ya existe, pero podemos crearla de cero, colocamos el cursor, en una celda, insertar, tabla dinámica, aceptar, y vamos a hacer un reporte, de cuánto se ha gastado, por cada cuenta, traemos acá, combustible, y vamos a traer el monto, a valores, aquí el monto a valores, y ya tenemos la suma de esto, vamos a convertirlo, a darle formato, de separadores y miles, y fíjense que ya, nos dice cuánto se ha gastado, de combustible, y de repuesto, pero vamos a traer, otra vez, el campo monto, y hemos conseguido, suma de monto, y suma de monto 2, y acá también tenemos, una columna, suma de monto, suma de monto 2, importante que verifique, que estos dos valores, son iguales, y ahora, sobre la segunda columna, le damos clic derecho, y la opción, mostrar valores como, y elegimos, porcentaje del total de columnas, y eso nos dirá, que el 65% de los gastos, se han realizado, en la cuenta combustible, y el 35%, en la cuenta repuesto, cambiamos los encabezados, ponemos aquí, porcentaje, aquí ponemos, importe, ya está, y aquí vamos a poner, cuenta, ok, aquí, con un clic derecho, le cambiamos, el formato de número, y vamos a decir, que no tenga decimales, aceptar, y ahí tenemos, el 65, y el 35, sin embargo, esto es de, todos los vehículos, si usted quiere saber, de un vehículo, en particular, pues, viene acá, vehículo, y lo trae a filtros, y entonces, va a tener aquí, de cada uno, de los vehículos, cuánto es su porcentaje, de gasto, y además, puede hacer lo siguiente, insertar, un gráfico, y tener aquí, un gráfico de columnas, que nos muestre, cuánto se ha gastado, por cada uno, de esos vehículos, recuerden, que estos botones, con un clic derecho, y la opción, ocultar botones, los eliminamos, y esta leyenda, de acá también, la podemos eliminar, y ahí vemos, que combustible, y repuesto, en cuanto aparezca, otro gasto, vamos a ir aquí, a la base de datos, y vamos a poner, para esta misma cuenta, vamos a poner, un egreso, el 7 de junio, el 7 de junio, en la factura 11, vamos a poner, compra de dos, amortiguadores, aquí que cuenta es, ah no, pero otra cosa, vamos a poner, mantenimiento, para que haya otra, y ponemos, mantenimiento, mensual, podemos poner, lo que sea, a la cuenta mantenimiento, que cantidad, uno, una pieza, en realidad, fue una sola vez, que se realizó, y nos cobraron, 720 bolíganos, listo, ya está, no ponemos, kilometraje, porque no corresponde, y regresamos, al reporte, y no aparece acá, mantenimiento, hasta que le demos, clic derecho, actualizar, y ya está, la cuenta de mantenimiento, y a esta hoja, le vamos a llamar, por cuentas, por cuentas, así se llama, el reporte, podemos insertar, un par de filas, insertar, una columna, y luego, seleccionar la tabla, en diseño, le cambiamos el color, si ustedes quieren, y seleccionamos, el gráfico, y en la ficha diseño, vamos a cambiar colores, y vamos a elegir, un monocromático, que haga juego, con, la tabla, que acabamos de crear, aquí está, y ahí está, nuestro reporte, para que no se vean, las líneas de división, vamos a vista, líneas de cuadrícula, y ya está listo, ¿ven? de esa manera entonces, tienen el reporte, para lo que ustedes, quieran saber, incluso pueden hacer, un reporte, cuánto se gasta, cuál vehículo, es el que más gasta, etcétera, etcétera, ¿ven? eso como sería, bueno, entonces, hacemos una copia, de esta hoja, fíjese, la he copiado, la he copiado, y aquí le voy a decir, por, vehículo, entonces, voy a quitar aquí, el, el porcentaje, y voy a traer, el vehículo, a las columnas, ¿ven? y ya tengo aquí, el vehículo, cuánto gasta cada uno, por cada cuenta, y aquí se va a mostrar, de cada vehículo, pues, también podemos, hacer una, un enroque aquí, traer los vehículos, los vehículos para acá, y las cuentas para acá, entonces, ahí usted va a ver, cada vehículo, cuánto gasta, y cuáles son sus cuentas, eso depende, cómo usted quiera verlo, ya, usted lo decide, esa es entonces, nuestra planilla, de, eh, registro, de gastos de combustible, y gastos también en repuesto, y en cualquier otra cosa, que usted quiera, lo principal de esta planilla, es, este, rendimiento, que tiene que ser verificado, día por día, no vaya a ser que el motor, esté gastando más gasolina, o que lo estén, como se dice, se dice en lenguaje popular, que lo estén ordeñando el carro, ok, entonces, ahí les dejo el control, espero que les sea de utilidad, si tienen algún comentario, déjenmelo saber ahí, en los comentarios del canal, o escríbanme a los grupos de WhatsApp, les agradezco entonces, por haberme acompañado hasta el final, y si no se han suscrito, háganlo ahora, y estamos listos, para escuchar sus sugerencias, para generar nuevos videos, de acuerdo a los pedidos de ustedes, nos vemos en el siguiente video, y si no se han suscrito,